Hola, soy Iga Robles y esto es lo nuevo de la escena independiente. El Ernesto Caroli se va a presentar el 20 y 21 de enero en El Pobre Diablo con su proyecto Hipsteria. El Houseman, ese encuentro multidisciplinar de creación New Media, ya llega para el 2016. En su sexta edición, viene del 18 al 22 de enero y estará en el CAC. Y ya compraron las entradas para el concierto extremo, donde regresa Caniguara, se presenta también Sarcoma y otras bandas. Este 28 de enero en la casa de La Bernia, filas. Dos, dos razones muy importantes para ir a Motorama, el concierto de esta banda indie rusa, contada por Martin Corpo. Ya que ya se anunció el cartel del Ecuador Jazz 2016, queríamos saber de qué iba a tratar toda esa fiesta. Entonces le entrevisté a la Fabiola, la productora general, para saber qué va a haber. Y el músico cuencando, Cris Díaz, acaba de sacar una canción bajo su proyecto Los Pájaros de Avaquín. La canción se llama Humo en el aire. Ay, hola. ¿Recuerdan que la vez pasada les hablamos del crowdfunding de la Ana Cris Barragán? Ya tenemos cosas para sortear. Postales, un afiche y un DVD con todos los cortos de Ana Cris Díaz Barragán. Y eso fue todo lo nuevo. Nos vemos la próxima. Chao.